¿Qué pasa chavalada? ¿Cómo estamos? Como estamos de cuarentena, pues vamos a subir unas carreritas. Hemos corrido un poquillo, estamos aquí directo en Twitch, así que es una carrera que ya se ha visto los que haces en Twitch. Hay más gente por aquí por el Discord, después el moteo, no os preocupéis. Y vamos a salir sin cualificar. ¿Cuálificar? ¿O calificar? Como queráis llamarlo. Para echarnos unas risas y ver cómo va. No sé si os gustará o no os gustará, pero mejor que subir nada, pues imagino que es, como han dicho por el chat. Así que vamos a darle calla. Chat, saludad a YouTube por lo que pueda pasar. Esos saludadones ahí. Corro una seta a Corsa en PC, estamos corriendo con subs, aparte está Enchemau, está Mark, The Hells, está no sé quién, Julito. Si os mola, pues hubiera más carreras, si no os mola, pues no. My pencil is blue. Héctor, ¿no vas a hacer ninguna quali? No, ven a juego. Vas a tener que esquivar mucha mierda, entre ellas yo. Ya. Pero es para echar unas risas, tío. Enchemau, mira por el retrovisor, por favor. Por favor, mira por el retrovisor. Enchemau, estoy grabando y voy a subir este vídeo y en mi chat te están llamando Enchemanco. Te digo para que lo sepas antes y si te quieres defender, puedes hacerlo. No sé, no tengo nada en mi defensa. No tengo nada que decir en mi defensa. Vale. ¿Qué hago? ¿Muteo? ¿Muteo el TS? Hay el Discord. Vale, voy a dejar para las risas, tío. Por 21. Vale, liada, mira dónde salgo, chavales. Tienes llamar a las cosas con respeto, hombre. Héctor es calvo, pero no es lo mismo calvo que calvo de mierda. Eso es. No es lo mismo ser un calvo sexy como soy yo que ser un calvo de mierda. Claro. Calvo plane. ¿Calvo quién? Bueno, chavales, nos vamos. Carrera, deseame suerte, rezar y esas cosas. Bueno, muteito de Héctor, suerte. No, dejo el chat, a ver. Dejad, descontándonos cuando adelantas. Vale, esto es Vietnam, chavales. Esto es el puto Vietnam. El puto Vietnam. El puto Vietnam. Bueno, el de hecho es quedarme atrás. Todo GTR. Todo GTR. ¿Qué por qué tienes? Vamos. Oye, pues voy séptimo. He remontado. ¿Por qué frenas? Pues yo me he combinado de morros y voy en tiempo. Hostia, tú qué desastre, loco. Las rectas me como a los GTRs que flipas. Bueno, vamos a ver hasta donde llegamos. No sé si el coche está muy roto o no. Una aceleración. Creo que sí. Me he dado cuenta de que el Z4 en recto es posible que corra un poquitito más que el McLaren. Eso decía Axel, que en recta corría más el Z. Joder, que hostia he metado, tío. Mira, 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 mira. Pero por eso te digo que, o sea, igual a dos vamos. Pero no... No sé. No lo he terminado de ver. He podido recuperarme. Era un miedo este. Porque no me he llegado a hostiar. Porque yo me las vamos y me rojo todas. A ver. El segundo, no sé cómo se llama al... Alberto, será. Aprieta el cabronazo. Me estoy intentando meter morro con el Mercedes en todas. Pero no te me pongas delante. Y me toca los frenos así en plan diciendo me voy a frenar, no me lleves puesto. No sé si le he tocado o no le he tocado. Uy, esa es... Ahí se ha ido aún. Lo tengo ahí, gracias. ¿Qué posición estás, Chema? ¡Oh! ¿Qué te hacen del GTR? Creo que el coche no corre, si no lo sé. Es que se acaba de incorporar. El quinto. No sepan qué pregunto si lo puedo ver. Vas dos posiciones en el cabrón. Chema. Con un GTR pegadito atrás. Y volé. La concentración. Por preocuparme del GTR. Hemos cambiado de puesto el primero y el segundo. ¡Hala, hala, hala, hala! Venga, ya me andamos detrás. No puedo leer el chat, tío. Joder, macho. Nada. Ah, ahora me pone que voy noveno. O sea, que iba más adelante de lo que yo me pensaba. Me ponía que iba decim-octavo antes. Chema, no se calla. Bueno, ya no hay que acostumbre. Bueno, ni de coña, claro. Me andan por detrás y me doy una mierda. No es el ritmo que llevo, tío. Joder, justo el GTR. Va pasado y encima me da... Tengo que pillar esa curva ahí. Es el segundo. ¿Y el primero? ¿Dónde está? Héctor, ¿sigas vivo? Sí. ¿En qué posición estás? No puedo hablar tanto ahora mismo. Ahora entiendo el Kimi Raikkonen cuando decía que no hablase por radio. Voy quinto ahora. ¡No jodas! Voy a hacer un langa, tío. Me debes de haber pasado cuando me han dado la hostia. No te he visto pasar. Yo un podio y lo afirmo, ¿eh? Saliendo así. Uy, el aceso ya no es. Me ha metido ahí un tiro. Un podio y lo afirmo, ¿eh? Aprovecha para insultarle. Qué cabrones que son estos. Hoy cuarto. Grande, joder. Jorge. Ese Tierra 1 ahí. Voy de aquí picado con un GTR, macho. Que no me pasa, pero tampoco se separa de mí. Venga, ya me ha dado por el lateral. El maldito GTR. Ahora se me ha colado un Z4. ¿Pillamos al primero o qué? Quedan ocho vueltas. Han sido los dos, coño, los cuatro. ¡A tomar por culo! He pillado piano y me he ido a la... Es que no se calla, Chema. Tú no sabes lo que hagan que tenías un micrófono de noche, ¿eh? Sí, pero no lo tengo puesto. Sí, pero no lo tengo puesto. Lo tiene, lo está usando Sandra. Ah, amigo. Escucha, como cuando usas el... Voy con el volante doblado. Aquí chungo a adelantar. Mejor que irme atrás. Y aquí sí puedo. Me voy a acabar la carrera así por mis narices. Cota mental. No acelerar en el test. Vamos. Odio. Joder, me pasa y se sale. Es que la gente de verdad, ¿eh? No sé si está fuera. Aquí ha hecho un trompo. ¿Qué coño ha hecho? Sí, ha hecho un trompo. O sea, me está apretando para pasar. Me lo dejo pasar y en cuanto lo dejo pasar se sale y le hace un trompo. Es como... ¿Para qué? Vamos. A ver si este me deja en paz. En paz. Y puedo ir a por los de adelante. Oh, el dios, el dios. Madre mía. ¡Ah! ¿Qué no se va esto ahora? Esta curva es jodida. Gracias Skylor por ese following. Hombre, si ganase sería muy épico. Pero lo veo difícil. Más que nada por mantener la concentración más libre. Y que el coche no sé si se rompe en verdad o no. Pero me ha salido un montón de cosas rojas cuando me lo han dado. Pero los tiempos, a ver, están en los tiempos que hacía antes. Aguante. Aguante. Esta es trema grande. Tres segundos y medio me saca. Ojo, hay manera de tomar la curva. La lío. He perdido un tiempo súper valioso. Has hecho vueltas rápidas, Chema. Oh, qué bien. 2'15. Con el volante descentrado y los trapecios doblados, maravilloso. Verás que este TR de atrás me da un poquitito. Sí, un poquitito. Solo estás diez segundos después de Julita en la vuelta rápida. Madre mía, madre mía. Volviendo a pista, aquí me van a llevar por delante. Concentración. Se me han ido, tío. He dicho que voy a acabar la carrera con los trapecios doblados y voy a acabar con los trapecios doblados. ojo. Pues eso es el resumen de tu vida. Ahora es el momento en que desearía estar muteado del disco. Se me mete en la cabeza hacer algo mal por cojones y lo hago Ese es el resumen de mi filosofía básicamente Hostia se lo han pegado Hala, ya me he quedado fuera de carrera, gracias al que estuvieran por ahí No abandones Julito Pero si no arranca el coche ni nada me lo ha destrozado Se lo han liado Julito, que flipas Ah, ya no me va a ganar tío ahora No nos lavaré Hala, espéctame y dame consejos por favor Voy a ver si me riendo y hacemos lo de la carrera Venga Qué putada tío Escribe por el chat para que se vean bien Así ya no mola tío Por el whatsapp tío Octavo Séptimo No se mira de atrás, ¿cuál es la cámara? Ah no, no, octavo No os metáis con el chema No me ha levantado ahora y era doblado Dios, 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 Dios ¿Cómo se va esto de culo, cabrón? Se lo han metido doblado, chavales Pero probablemente dentro de poco noveno Porque tengo uno aquí apretándome Tengo que entrar no está Y a la que veo que me sigue apretando Ah, es el mismo que le he dejado pasar antes Y luego ha hecho un trompo Así que no le voy a pasar Ponla atrás, que va rápido Es que se va largo tío, siempre Es un peligro tener a esta tío que hay atrás Vale, aunque el tío hace todo lo posible Por intentar Sí, sí, sí Me va a reventar el maretero Ahora hay que irse de aquí Pero echando castañas Ya se ha vuelto de cargo tío Es que no lo entiendo ¿A qué me estás tocando el voo? Si te va a ser largo Hay que irse de aquí Pero rápido Pues nada, voy a tener Un divertido pique con él Hasta el final de la carrera Hasta que uno de los dos Le pegue al otro Lo es Ah, es rectificado bien Veremos cuánto tarda en suceder El semejante acontecimiento Que casi iré en chulo Voy a aflojar Para medarle ahora O sea, es que traza a lo loco Yo no es que trace mucho mejor Pero por lo menos Sigo la misma trazada siempre Estará mal Llego aquí Que te va el coche De culo De una manera En la chican esa Ahí se tira lo loco tío El cabrón ¿No veis? Tengo detrás a un puto doblado Le voy a dejar pasar Va el último ¿Sabes? Yo le voy a dejar pasar Porque este Me enchufa a la de tres Muy bueno A ver si sacamos tiempo a este Hola chicos Hola Uff Casi la lío Pardísima Y os queréis Carar una vueltita Hay un montonazo de gente En el servidor de la comunidad Si os queréis vender Vamos a hacer una carrera Ahora a las seis Ah vale vale Aquí se me mete encima El cabrón Ahí se me tira encima Esta curva Tiene sumido Joder Puedes mirar toda la curva Hay que salir rápido A ver A ver A ver Ya me ha tenido que dar Es que no podía fallar Macho Llamo a la ambulancia Es que madre mía Uy El McLaren este Me encanta esta zona Esta curva no Porque no la domino mucho Pero Pero me encanta esta zona Mierda Tengo un G29 Estoy usando un G29 De segunda mano Obviamente Aquí somos pobres todos Aquí llevo detrás No sé si es de los que me va a doblar No No lo es Se llama Edu Alonso Y no es doblado Ahora He perdido tres puestos Por un puto SLS Que me ha tenido que dar por detrás Por su olla morena Eh eh Que me desmonotizan en el vídeo Tío Andorra Se aleja Andorra Ya voy Andorra Espérame Ya veréis aquí El Mercedes Que se me pega Una locura Y yo creo que esta zona Pues lo estoy trazando Medio bien Pero se me pega ahí Que flipas Está aguantando el ritmo Cuántas vueltas Vaya El SLS Que me ha dado otra vez Está aquí en medio De la pista Para ahora Quedan dos vueltas Rezar por mí en el chat Para que gane Gracias por ver ¿Qué? ¿Qué? La leal A mí también se me pega mucho Qué bien apartado, tío Esto ya ha sido mi culpa Última vuelta Vamos Y con doblados Tengo ansia, mirad, está curva, por favor Para, 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 para Me han pegado ahí No, no, no No, no, no No, 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 no ¿Te has traído? No, estoy aquí Tú estás a 14 segundos detrás mía Hostia, lo tengo pegadísimo, chaval Lo tengo pegadísimo y he doblado Yo ahora mismo ya estoy en la siguiente vuelta Sabes que no vas a poder terminar la guerrera, ¿no? Que no me la líen, que no me la líen, por favor A Dios le pido que si me muero sea de amor Yo creo que llegue ya, como tú dices Yo creo que no me la líen, que no me la límite Yo quedaré noveno Porque ya el de delante mía está a 25 segundos Y el de detrás también Así que nada No me la límite, no es por la puta de si lo del culito Comiendo de piano es como en calafarlo Hostia, tú He sudado y todo, ¿eh? He sudado y todo Pues nada, chavales Yo qué sé Si os ha gustado, suscribiros, dadle a like Compartidlo con el perro, con el gato Yo qué sé Decidme si queréis que haga más carreras de estas Y las subiré Si no, pues no las subiré Es una prueba Yo qué sé Si no, también me podéis seguir en el canal de Twitch Que me tenéis en la descripción Que ayer haremos carreras por las tardes Y esas cosas Y nada Nos vemos Que vaya bien Gracias a todos Y no salgáis de casa hasta que os lo diga quien tenga que decirlo No sé quién es, pero que os lo va a decir Adiós